Cuando se muere el amor, cuando ya todo se acaba Sentimos un gran vacío en el cuerpo y en el alma Y solo quedan los recuerdos de algo bello que existió Es muy dura la experiencia cuando se muere el amor Es muy dura la experiencia cuando se muere el amor Si nuestro amor fracasó fue por falta de detalles Ya no somos dos amantes que se besaban en la calle Ahora somos dos extraños que el destino separó La rutina y la costumbre con nuestro amor acabó No tiene explicación, todo es un gran dolor Cuando se muere, se muere, se muere el amor ¿Quién iba a creer, quién iba a pensar que un amor tan grande pudiera terminar? No tiene explicación, todo es un gran dolor Cuando se muere, se muere, se muere el amor Y lo juramos amor, amor sincero, pero ya ves que nada es eterno No tiene explicación, todo es un gran dolor Cuando se muere, se muere, se muere el amor Pero qué pena, qué pena, qué pena, penita, pena No esperaba que así fuera No tiene explicación, todo es un gran dolor ¿Cómo sentimos que la vida cambia? No tiene explicación, todo es un gran dolor Del amor de ayer, ya no queda nada No tiene explicación, todo es un gran dolor Cuando se muere el amor No tiene explicación, todo es un gran dolor Cuando se muere, se muere, se muere el amor